hola amigos sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal inversiones seré el día de ayer estuvimos ausente ya que el único juego que había programado para la nhl fue suspendido por lo tanto regresamos con nuestros pronósticos para la nhl hoy martes 14 de diciembre iniciamos rápidamente con nuestro primer pronóstico los ángeles king estarán visitando a tampa bay lightning tampa bay tiene un promedio de goles anotados en sus últimos cinco juegos de 3.6 por su parte los kings 2.6 tampa bay tiene ocho victorias en sus últimos ocho enfrentamientos frente a los kings y tiene 38 victorias en sus últimos 53 juegos en casa este juego nuestro pronóstico es la victoria para tampa bay lightning ottawa estará visitando a florida panther los senadores de ottawa tienen récord de tres victorias y siete derrotas como visitantes florida en casa tiene 14 victorias y una derrota florida tiene 37 victorias en sus últimos 51 juegos en casa por su parte ottawa 40 46 derrotas en sus últimos 61 juegos como visitante el promedio de goles anotados para florida en casa es de 4.4 y para ottawa como visitante de 2.4 nuestro pronóstico es la victoria para florida panther new jersey devil estará visitando a philadelphia flyer new jersey tiene 6 over y 4 under como visitante y flyer en casa 8 over 4 under en sus últimos cinco juegos el promedio de goles para new jersey es de 3.4 y para philadelphia de 4.6 nuestro pronóstico en este juego es el over 5.5 y nos gusta la victoria para new jersey debemos pasamos al juego entre montreal canadien frente a pitbull penguin el 18 de noviembre montreal 0 penguins 6 pero el día 27 de noviembre montreal tomó venganza como visitante frente al pitbull 6 por 3 el promedio de goles anotados para montreal en sus últimos cinco juegos es de 1.4 y goles recibidos 3.4 pero por su parte goles anotados 3.4 y goles recibidos 1.8 nuestro pronóstico en este juego es la victoria para pitbull penguin pasamos al juego entre vegas golden night frente a boston brewing vegas tiene un problema igual anotados en sus últimos cinco juegos de 4.8 votos por su parte 2.4 nuestro pronóstico en este juego es el over 5.5 y la victoria para boston brewing recuerden que en algunos juegos les damos dos pronósticos ustedes deciden cuál de los dos los convence más cuál se adapta más a su estilo de jugar si les gusta más jugar victorias de los equipos money line o si les gusta over o en su defecto under pasamos al juego entre new york islander frente a detroit red wing el 4 de diciembre detroit 4 islander 3 en over time el promedio de goles en contra para islanders en sus últimos cinco juegos es de 3 y para detroit de 4.8 new york islander tiene siete victorias en sus últimos nueve enfrentamientos frente a detroit islander en sus últimos tres juegos ha dado over y detroit dado over en sus últimos cinco juegos nuestro pronóstico en este juego es el over 5.5 y también nos gusta new york islander recibiendo más 1.5 pasamos el juego entre búfalo sabres frente a los 10 de winnipeg búfalo como visitante récord de dos victorias siete derrotas winnipeg en casa en nueve victorias cuatro derrotas búfalo en sus últimos cinco juegos tiene un promedio de goles anotados de 1.8 y winnipeg de 4.4 winnipeg tiene 20 victorias frente a búfalo en sus últimos 28 enfrentamientos en winnipeg y búfalo tiene 60 derrotas 68 derrotas perdón en sus últimos 80 juegos como visitante nuestro pronóstico es la victoria para los jets de winnipeg pasamos al juego entre san luis blues frente a galas estar el 20 de noviembre de a las 4 san luis 1 el promedio de goles en contra para san luis sus últimos cinco juegos es de 2.4 para galas 2.8 san luis como visitante tiene 5 over 7 hombres galas en casa 3 over 9 pondero en los últimos 10 juegos de dar las 9 9 veces ha dado onder y san luis en sus últimos ocho juegos en la ruta ha dado cinco veces pondero este pronóstico este juego es el ponder de seis goles pasamos al juego entre new york rangers frente a colorado avalan el 8 de diciembre ranger en casa 3 colorado 7 y ranger tiene 12 victorias en sus últimos cinco juegos por su parte colorado tiene 10 victorias en sus últimos 14 enfrentamientos frente a ranger en casa nuestro pronóstico en este juego es la victoria para el new york ranger nos gustan los rangers como visitantes y siendo under 2 siendo la hembra en este juego recuerda que no todos los equipos favoritos van a ganar no todos los over se van a dar y todos los hombres tampoco se van a dar siempre van a sentir sorpresas que pasamos al juego entre toronto maple league frente a en monton oiler el promedio de goles en contra para toronto en sus últimos cinco juegos es de 4.4 y para el montón de 3.8 toronto ha dado over en sus últimos siete juegos y tiene siete victorias en sus últimos nueve juegos como visitante nuestro pronóstico acá es el over 5.5 o 6 si lo prefieres con una cuota más alta pasamos al juego entre el columbus fluya que frente a vancouver cano columbus tiene un promedio de goles en contra con visitante de 4.08 y vancouver en casa por medio goles en contra de 2.2 en este juego nuestro pronóstico es la victoria para vancouver cano y por último seatro el kraken estará visitando a san jose charles los últimos cinco juegos el promedio de goles en contra para ciudad es de 4 y para san jose de 3.2 seattle en la ruta tiene 8 over y 3 under san jose en casa 6 power y 7 under seattle tiene 8 over en sus últimos nueve juegos juegos frente a un equipo de la conferencia oeste nuestro pronóstico en este juego es el over 5.5 no siendo más nos vamos a despedir por hoy recordándoles que tengan mucha prudencia ya que habrá muchos juegos esta noche así que lo voy a recomendar mucha prudencia no se vuelvan locos así que no siendo más nos despedimos hasta una próxima oportunidad con más pronósticos para la nhl